El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 3 de Octubre, Salmo 86. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con tiro y etiopía serán como tus hijos. Dios está con nosotros. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, Todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el Libro de la Vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.